La situación del país y la situación de los países, especialmente en Europa, han colocado a muchas empresas en una situación extremadamente difícil. Pensamos que dentro de ese pesimismo que reinaba en el ambiente, que había que aportar algo, no una falsa esperanza, sino profesionalidad. En primer lugar, diagnosticar mejor la situación de crisis, diferenciar entre una situación de crisis y una situación complicada. Proporcionar una metodología ordenada, probada en numerosas situaciones. Queremos que el participante se dé cuenta que no se trata solo de hacer un turnaround, de reestructurar una compañía, sino fundamentalmente es lograr que esta compañía tenga posibilidades de luego ser relanzada, de tener posibilidades de crecimiento futuro. Lo que queremos también transmitir y ayudar a nuestros participantes a entender es que es necesario generar en las compañías, especialmente en estas que tienen tantas dificultades, un ambiente, digamos, de optimismo, de oportunidad, de proactividad. En el IESE siempre hemos utilizado la metodología del caso en todos nuestros programas. En esta oportunidad, lo que vamos, y no puedo, digamos, enseñar todas mis cartas, pero lo que vamos a proponer a nuestros participantes es casos, pero con un nivel de realismo muy alto. Y vamos a tener a la vez situaciones que requieren medidas drásticas o de reingeniería o turnaround, como vamos a tener también situaciones en donde estos tipos de medidas no son adecuadas y no deben implantarse. No está gestionado, impulsado y ofrecido por profesores de una o dos áreas del IESE. En cierta forma, van a estar expuestos en continuo a una multiplicidad de puntos de vista. Yo creo que la gran mayoría de los directivos deben entender en qué consiste una situación límite y en qué consisten el tipo de herramientas que deben aplicarse en estas situaciones para determinar cuándo es que tienen que ir a recurrir a un, llamemos, especialista y cuándo ellos pueden incluso detectar que un supuesto especialista no está enfocando el problema como debe llevarse. En segundo lugar, pues, este es un enfocado que va también dirigido a los especialistas. Va dirigido a aquellas personas que, en su quehacer profesional, son reclamados para hacer frente a situaciones de crisis. Ver en vivo y en directo, en entorno simulado, cómo otros especialistas, ante la misma situación, aplicarían metodologías o enfoques distintos. Les hará mejores profesionales cuando deban enfrentarse de nuevo a una situación compleja. ¡Gracias! ¡Gracias!